Hola, hoy vamos a ver cómo activar el modo avión y qué pasa cuando lo activamos en CubotMax 3. Para encontrar el modo avión, bueno, existen dos modos. Primer modo, el básico, se encuentra en ajustes. Tenemos que entrar en primera pestaña de redes de internet y tercera pestaña que vemos es modo avión. Pulsamos para activar, se desactiva el wifi, no se puede activar bluetooth, no podemos llamar a nadie y también bloqueamos todas las llamadas y mensajes. Pulsamos para desactivar, vuelven todas las conexiones. O también podemos ir a la barra de estado, la deshidamos hacia abajo dos veces, entramos en panel de control, encontramos el icono de avión, pulsamos para activar, como podéis ver, se desactiva el wifi y bluetooth y todas las conexiones. Pulsamos para desactivar modo avión, vuelven todas las conexiones. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo.